este dulce y es muy rico muy delicioso espero que te guste este vídeo dale me gusta comparte y suscríbete a nuestro canal donde vamos a estar pasando vídeos similares de cómo enseñar lo que sabemos y suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones comparte este vídeo para que así nos ayudes entonces no olvides suscribirte a este nuestro canal o sea que estamos procediendo a pelar los mamoncillos pelamos los mamoncillos después que pelamos los mamoncillos seguimos el siguiente proceso entonces aquí ya tenemos nuestros mamoncillos o mamones con la cáscara quitada ya lo hemos alistado para el siguiente proceso entonces ahora el siguiente proceso a seguir es en una en un recipiente en una olla de aluminio vamos a agregar panela y azúcar lo vamos a dejar hervir un rato y agregamos un poco de agua y luego procederemos a echar la canela y los mamoncillos entonces vamos con el siguiente proceso entonces aquí tenemos la panela la canela y el azúcar en el recipiente lo vamos a proceder a envasar el agua se le aplicamos el agua no mucha agua porque ya que el mamoncillo contiene agua también por eso les decía que es rico en vitamina c ahora procedemos a colocarlo en la estufa pasamos al fogón aquí tenemos nuestra agua con azúcar panela y vamos a esperar a que empiece a hervir con la ayuda de una cuchara nos toca estar moviendo cada momento porque ya que es azúcar no se nos vaya a quemar en el fondo de la olla y la panela tampoco entonces voy a pausar un poco el vídeo ya que esto se demora entre unos 10-15 minutos para estar listo y agregar los mamoncillos aquí tenemos ya está hirviendo ya la panela se deshizo la canela está allí todavía el azúcar entonces ya tenemos el agua caramelada siempre les aconsejo estar meneando para que nos como es el dulce se caramelicen en el fondo lo que empieza es a quemarse y aquí vamos a agregar los mamoncillos y agregamos los mamoncillos mantenemos meneándolo meneándolo para que no se nos vaya a caramelizar el fondo de la olla entonces este proceso demora entre 15-20 minutos lo dejamos hervir vamos a pausar el vídeo ya que esto tarda bueno amigos aquí tenemos el dulce de mamón o de mamoncillo se ve rico y delicioso si te gustó este vídeo no olvides suscribirte dale like y comparte y a disfrutar nuestro dulce de mamoncillo te lo recomendamos es fácil útil y muy rápido rico en vitamina c y vitamina a este dulce es recomendado fácil y sencillo y queda muy delicioso nos vemos hasta la próxima y te invito a comer a degustar de este manjar este es un dulce muy delicioso no olvides suscribirte a nuestro canal dale like si te gustó este vídeo y compártelo activa la campanita para que te sigan llegando más recetas de este tipo